Por eso también hemos venido, porque aquí hay otra puerta, pero aquí tienes tu público también. Buenas tardes. Me gusta competir, yo creo que cada artista tiene su personalidad. Lady Gaga tiene su personalidad, aunque la comparen con otro artista como Madonna. Madonna obviamente ha sido la diosa, pero tiene su estilo también. Yo soy artista, no me gusta competir. Y los que dicen que se competen supuestamente son las personas que dicen ¡Ay, pero si me química, no es imitar, es que cada uno no es como es! Yo estuve haciendo un papel en el musical Lizorro en París, cuando estuve grabando el cómic, entonces tenía el pelo un poco más oscuro. Y bueno, pues mi estilo para mí, para hipnosis, me vea mejor, porque soy muy poqueta, de rubia platino. Entonces, no he dicho a nadie, yo creo que soy artista, y bueno, pues de competencia no me gusta. Sí me gustaría tener la oportunidad de cantar con ellas, porque me parecen más grandes artistas. ¿Y qué piensas de la imagen de ellas? Fantástica. Me parece que cada una lo lleva muy bien. Yo soy más clásica, más pin-up entre moderno futurista y pin-up futurista. Leica y Raga tienen la fuerza, ¿no? Y esa elegancia de ponerse un traje de látex de carne y que le da ese punto de elegancia. O sea, es que ella es única para poder ponerse eso. Madonna se pone de repente de vaquera, de country, o de repente más sensual y es perfecta. O más de sport, ¿no? De repente sale en un vídeo así haciendo como de bailarina, de dance y todo. Yo creo que me parece bastante que cada una tenga su personalidad. Bioset es pura fuerza. Bueno, yo voy a hablar de mis compañeras. Espero que ellas hablen de mí. Pero yo creo que estamos en una época que la mujer en el mundo del pop tiene mucha fuerza y que da imagen y sigue dando además el camino a la música, ¿no? Y a la evolución a la música. Vas a respetar ese nombre que tienes, ¿no? Sí, porque soy muy bien.